Bueno mi gente, aquí regresándoles con otro video, gracias a aquellos por estar ahí, oiga los papagayos, gallos por donde quieran, mire, 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 están jugando, ahí mire están los papagayos, bueno, este por aquí andan las princesas, también, ahí anda la paolita, aquí tenemos al arquitecto, este fíjense, fíjense mi gente que ahorita venimos, un video, ah, aquí venimos con un video, vamos para donde el ingeniero, vamos para donde el ingeniero, que por ahí le vamos a dar una sorpresa, él no se lo imagina, así es que, vamos a ir a darle esa sorpresa gente, no se pierda, no vaya a pispiliar, porque en la pispileada no sé que se puede perder, así es que no tiene que pispilear, ajá, ve, aquí mire, mire cómo no las preciosas, ve, ah, echate ahí, no, que pasó, va, ah, que guapas, espérense pues, voy, veanme, vaya, espérate, ahí está, vaya, voy, ahí está, vaya, ahora, ahí anda la traviesa, vaya, voy, vaya, abrácenla pues, volteenme a ver pues, volteenme a ver así, ahí así, pavo, volteenme a ver pues, dale, volteenme a ver pues, dale, volteenme a ver por allá, espérenme, ve pues, hay que la pago, para acá, ahora, se quiere escapar, se quiere escapar, es que vos mucha fuerza le haces, no, no le hagan fuerza, pobrecita, que ya, que ya le duele el lomo, es que dijo, dijo ella, si era, era de la farándula, dijo ella, y nada que ella ponera ahí, miren, bien algoncita, ve, ella es bien caderona, vaya, ahí anda la traviesa, amiga Violeta, amiga Liz, que son quienes pues, le encanta ver a la traviesa, y sí, acá sí no la sacamos, bueno, la verdad es que como, si de la farándula se ha retirado, no, es que, como ella, fíjese que como, pues sí, como el canal se nos bajó en vista, como el canal se nos bajó en vista, entonces ya no alcanzamos para pagarle a ella, no, pues ya la despedimos, entonces, para allá, vean, chiquita, chiquita, vaya, miren, pídale los brazos, ahí está, miren, ahí, ve, eso, jajaja, sí, vaya, pues sí, de repente, no es que nosotros no le demos cariño, ni nada, por el estilo, sino que, pues a veces, como nosotros grabamos más que todo trabajando, pues, y para allá, y para allá nos la llevamos, porque nosotros vamos ahí, y en el carro, ajá, entonces por eso, bueno gente, entonces vámonos, porque este video dijimos que era, que no quiere, te besas, que es bien cariñosa, y si te vaya a ruñar, vaya, este, así es que, jajaja, 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 bueno, vámonos, pues, vamos a ir a dar las, las sorpresas, porque si no, se nos va a ir, así es que, gente, acompáñanos, hagas el peinado, ahí está, miren, vaya, entonces, pues sí, aquí estamos ingeniero, mire, y yo, y yo le estaba gritando duro, y qué parca, estaba atorado, pero no contestaba, ajá, no hombre, y yo dije, no, ya sé dónde está, dije yo, pero a mí me imagino, en el sótano, contando la pasta, sí, y qué tal tío, ya, cómo anda la cosa, ya, ya, mejorcito, ya, ya no, como la minifalda, no, gracias a Dios, y este, yo me siento ahorita, no como que lo dije, aquellos días, yo he sentido, como que me había pegado una ganda, pedrada, el médico, entonces, respecto a mi enfermedad, pero, gracias a Dios, ya empiezo a comer bastantito, es que mire, es que mire, te acuerdas de que, y ya, esto de aquí, al espinaco, ay, juelule, ya con una agujita, estaba queriendo llegar, pasar, bueno, pero por una parte, me hacía las viernes, mejor que esto, este bofito, le decía, sobrepeso, ahorita ya tengo, sí, no, ahorita ya tengo, estomaguito, ya se me nota, sí, es que a veces, pues la verdad, de que sí, mire, esa cosa, es de saberse, mantener, como lo que el médico le dice, mayormente cuando le dice, usted se llega a un momento, que se deprime, eso lo llevaba más rápido, a caer en, en las crisis, pues, sí, yo le digo a la mierda, de que quizás, eso me estaba pasando, mentalmente, psicológicamente, lo había frikiado, yo, para serles sinceros, yo soy comelón, así, así una, 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 pero, ahí fue, seguidón, después, ya no, se me fue el hambre, por completo, pues sí, estaba deprimido, y yo me sentía baldado, pues sí, de dormir, dormía mi ratito, y todo eso, me sentía, este, yo le dije a la mierda, mire, le dije yo, ya ahorita, le dije, me siento inservible, le digo, porque el médico me dijo, que voy a andar asoleando, andar agitándome, que el sudor, que uno suda, y salga minerales, y todo eso, me lo han dicho los doctores, pero como, si aquí hay muchas cositas que hacer, pues sí, siempre no hay, no falta que hacer, entonces, y todo eso, pero lo bueno, es que ya, este, está mejor, gracias a Dios, y, y gracias a Dios, también, una amiga, me echó la mano, me echó la mano, para comprar, un remedito, un tratamiento, un tratamiento, yo creo que, este tratamiento, quizá usted, ya saben de qué, estoy hablando yo, ¿en el remedio o qué? si, este, de ese tomó, Ernesto, si yo creo que de ese, este tratamiento, ajá, ya la se llamaba, ajá, ese es, los juguitos, ajá, los juguitos, ajá, ese es bueno, si, eso le ha ido a Luis, a Aníbal, es bueno, buenísimo, ajá, así es que, ese de que no, no lo dejes, ese juguito, yo, un seguidor del canal, yo creo que, el de Malo, ajá, un mexicano, hoy fue que, ahí es lo que comentó, de que, sí, es bueno, este es bueno, ajá, es buenísimo, así es, vaya, entonces, qué bueno, ingeniero, en ayunas, no, después de, ajá, van estas otras, ajá, van mezclados, van mezclados, uno y uno, vay, aquí solo se, se abre una, y chacás, ajá, porque aquí hay copes, ajá, se, se rompe, y se echa aquí la botellita, y se va, y se va, y va para adentro, ajá, y de allí, vámosle para adentro, así es, ajá, vaya, pues entonces, mire, ingeniero, este, aquí, pues, estamos presentes, ante usted, porque nos ha mandado, eh, el colochito, ajá, usted cae bien, rastro, el colochito, ajá, ese, el colochito, entonces, el colochito, pues, ha querido, este, enviarle algo por ahí, así que, y lo voy a hacer entregarle a Leonel, para que se ayude, pues, en, en algo que, pues, y como quiera, siempre hay necesidad, ¿verdad? así que, sí, este, pues, William se dio cuenta, va, de que está, estuvo bien mal, pero, pues, a veces, en el momento, no se puede, va, pero, él estaba con eso, pues, va a llegar el momento, en que sí voy a poder, le voy a mandar algo, para que se ayude, en lo que pueda, todo, en lo que le haga falta, pues, ahí, que se ayude, y así que, pues, ahí, este, tomó bien, mandarle, esa ayude, y así que, esa ayude, sí, yo le agradezco mucho, pues, porque, en verdad, es un bastante dinero, el dinero, de que, este dinero, a ellos, les cuesta ganarlo, sí, ellos saben, el costo que tiene, este dinero, para, ganarlo, allá, cabal, si les toca, pues, levantarse temprano, verdad, entonces, pero, yo, le doy las gracias, y muchísimas gracias, porque, en verdad, es una gran ayuda, de que, estamos dando, así es, pues, me va a servir, bastante, porque, tenemos un viaje, para, para otra parte, también, para lo mismo, para lo mismo, del, del enfermero, del enfermero, si, no, por, claro, que, dios me lo bendiga, y que dios me lo explique, donde él está, que dios me lo cuide, y le mando muchas bendiciones, le agradezco mucho, así es, que dios me lo bendiga, muchas bendiciones, para William, y las amistades, que están allá, también, así, así, eso es, eso es lo bueno, digo yo, que, pues, cada uno, tratar y luchar, pues, de no olvidarse de la gente, de su gente, de poder, este, ayudar, cuando, si puede ayudar, lo importante es tener la voluntad, así que, pues, ahí está, y bueno, esto me va a servir, en mucho, porque, si vamos a ir, el día de estos, viernes, pues, si, para ver, en otra parte, a ver, cómo, cómo, cómo va el avance, ajá, como que, el médico, se, vio, el, cómo le llaman, el expediente, del mes pasado, si, y por ahí se corrigió, porque yo, primera vez, que pasaba, con el especialista de riñones, primera vez, y él me falló, desde que, porque mis riñones, este, estaban ya, al 21%, y al 15%, ya me tocaba los dialis, ajá, pero, la viernes se estira, porque entró, también, este, ahí donde, no se agachen, no se agachó, ajá, y, y le dijo, de que, ahí solamente, Dios, podía hacer un milagro, cabal, y, y, como hay muchas personas, de que se están orando, sí, y este, cabal, y todo eso, mire, porque yo me sentía agotado, yo me sentía agotado, vaya, vaya, me sentía agotado, porque, yo me veía, me veía, como iba, yo solo, iba para abajo, consumiéndome, sí, pero, gracias a Dios, sí, vaya, al menos, si el doctor, le dio una, una pista, por si acaso, uno, a veces, no, no cree que Dios, todo es posible, con el poder de Dios, tenga fe, me dijo, si Dios, hace milagros, me dijo, así es, yo, un milagro, me dijo, ahí está, y, me dijo, solamente, él, pues, era un milagro, y, usted, me poniendo, que, hace la dieta, que, hace la dieta, si se puede, se puede, pero, si no me dijo, lo que le toca, son las diarias, no, gracias a Dios, que ya, no, ve, yo, me siento, allá, no, para arriba, para abajo, aquí va, sí, pero, ya, como iba, yo, la media, no, es que, este, este producto, es bueno, es bueno, que lo siga tomando, tal cual, y, pues, sí, entonces, vaya, ingeniero, nosotros, pues, esta, la visita, y, pues, ahí, Colochito William, ya, pues, como va a poder ver, ahí, ya se hizo la entrega, al ingeniero, así, que, y, pues, muchas bendiciones, y que Dios me lo bendiga, y que me lo guarde, exacto, quien quiera que lande, y todo, así es, así es que, esto que me está mandando, le digo, de que, esto les cuesta, a ellos, ganar, estos centavitos, allá, sí, así es que, bueno, muchísimas gracias, a todos, por habernos visto, y, ahorita se volvió a encontrar con el, el arquitecto, mero, mero, vamos a andar ahí, por ahí, sí, yo le digo a la mesa, yo, me dan cansa, le digo yo, no, pero ahorita tiene que cuidarse, pero, ahorita tiene que cuidarse, hasta que esté, ya, que hayan chequeos, nuevamente, y que se haya eso, regenerado, se haya mejorado, ya, ya creo de que, ahí sí, eso es lo que, se va a hacer, este, posible, un día, de estos días, de esta semana, está bueno, vamos a ver, cómo están los riñoncitos, y todo, sí, bueno, entonces dejamos el video hasta acá, gracias, y nos vamos a ver, en otro día, bendiciones para todos, para todos,